El presidente de Yajalón acompaña al rector Jorge Luis Suárez Macías en la clausura de la UNICH. En la clausura de la UNICH, el mandatario municipal de Yajalón, el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino, acompañó al rector el doctor Jorge Luis Macías en la graduación de las licenciaturas de la lengua y cultura y desarrollo sustentable. Esta graduación tuvo a 28 egresados, quienes hoy emprenden un camino y un largo viaje hacia el empleo. El mandatario municipal, el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino, se comprometió para que, con la ayuda de la universidad, se pueda efectuar obras de electrificación en las instalaciones de la universidad en Yajalón, atendiendo una demanda añeja y dando así una solución para las futuras generaciones de estudiantes. De esta manera, el ayuntamiento de Yajalón se mantiene trabajando. De esta manera, el ayuntamiento de la UNICH, el mandatario municipal de Yajalón,